¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí en Punch Club, ya lo jugué y todo, pero no lo subí, creo que al canal, me parece. Así que nada, vamos a jugarlo y después vamos a jugar Punch Club 2, que yo creo que es como... Son juegos cortos, la verdad, no son juegos muy largos. Yo creo que es normal nomás. Me acabaré superando que un día vuestro potencial no conoce a límites. Pueda bien de vuestros amuletos. Os está llamando vuestra madre. No la vas a esperar. Sé que es imposible que me haga escaso de puna. Es que lo que pasa demasiado rápido el texto, ¿vale? Ah, pero matan ya. Bueno, debe ser fuerte, más fuerte que tú, cojillo. Lo que pasa en este juego es que, digamos que, él quiere vengar a la muerte de su papá, chico. Tú me voy a ayudar cuando tú me volvieras. Es hora de devolver el favor y yo quiero... Guarda aquí. Entonces, veamos. El 2, todavía no lo veo. Todavía estás durmiendo, ya tenés el culo del sofá y cuánto trabaja en este país. Disculpe. Vale, Frank, te haré caso. Quienes hablar de jabón, periódico sobre la mesa, echar en vista, se lo hace. No tengo tiempo para trabajar de guay, me soy una y voy a ponerme en muerte. Entonces, déjenme ver el tema del sonido, tal vez... Eh, le pondré el sonido. Y veamos. Tengo que buscar un periódico, creo. ¿Se puede jugar con mando esto? No, no. Según yo no se puede, no, no se puede. Eh, solo se juega con el mouse. Bueno. Le haré unas flexiones. Vale, vamos a ver. Objetivo completado. Desfruto, entrenamiento, estar más fuerte y más conforme que nunca, me parece que tiene un aspecto increíble. Ok. Eh, ¿cuánta? Ah, ¿verdad que es comida, energía, claro? Se mueve el dedo. Venido a comer, así que vamos a ir a comer. No, 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 no. Yo me acuerdo que tengo que comer en la gran heredera. Entonces, esto me da 10 bebidas, 1 de felicidad y 7 comida. Yo me acuerdo que cuando no necesitaba vida, compraba este o comía este. Lo que pasa es que depende mucho de la estamina, no es lo mejor trabajo del mundo, pero sirvira Me encanta este juego porque más allá de que sea un arcade y todo el tema, ir a pie, tres horas Tengo siete dólares, necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta Yo llamo la de vueltas así, atrás met si puedes, sin ni hablar, iniciar un combate, iniciar un combate, yo creo Ahora tendrás que seleccionar habilidades para que el personaje las use durante el combate y llene toda la panura básica La verdad que no tengo muchas habilidades, así que supongo que no tengo, ¿no? Eso es como para evadir, pero no tengo nada Quería jugar este porque tengo el 2, ¿ya? Y nada, antes de jugar el 2, como ya hace mucho tiempo que jugué el otro, no me acordaba, la verdad 29, madre santa Ok, ese tipo pega duro, hermano Le ganaré, no creo, ¿no? Depende de la estamina que tenga Si me llega a pegar, me caga, me caga Me caga, me caga, me caga a palos, me cago a palos Ok En definitivo completado, has completado tu primer combate, nota Una sensación extraña, te he visto luchar, has sido impresionante Siempre he tenido ganas, un gancho derecho que me tenía miedo, solían llamarme a la hueva 9 ventajas como siempre ayudas a tu madre y te llevas la compras a casa ahora tienes unos brazos de importación, quieres hablar contigo ve al lavarte y luego pasate por mi oficina, te jodas tu oficina de madre, hazme un favor pasate por el Badula de Apu y diré que todavía no me ha llegado a la carrera pero yo iba a ir a trabajar ¿no? parece que ganó ¿que es lo que tengo de misión y formación de personaje? eso no diga de combate tampoco, no estamos recién empezando, esta es la ciudad, esta es la rama que por ahora estamos viendo así, no tenemos nada y esto es lo que tenemos que hacer, tendrás que pasarte por la oficina de Mike tendrás que visite la Badula, ahora yo pienso de que tengo 28 dólares, osea prefiero trabajar aunque que como dije no es, osea ustedes lo van a ver y van a decir no es tan bueno y en realidad honestamente buenísimo es buenísimo voy a tomar, osea si uso 4 dólares es mucha plata voy a ir a pie si has conocido a Mike, sabes mucho sobre luchar, sientes que hay una conexión entre las otras no es que tenías potencial, voy a hacerte un campeón es un camino muy largo en el que tendrás que dar el primer paso tu solito en la gimnasia de un colega se celebra una liga de lucha, más debe de acceder a entrenarte si participas y que muestras tu valía voy al gimnasio de Silveri, si estas harto de entrenar en casa, ahi tambien podras hacerlo si andas corto de pasta, ven a verme y te prestarle algo ahora estamos recién comenzando, osea, créame que el camino es largo, son 10 horas por lo menos no, no, yo creo que voy a, efectos no, 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 no puedo cancelar esto ahora lo que hagas tiene siempre un buen motivo para hacerlo, ok la ciudad, ok eh, gimnasio, eh, que hora es, todavía es este día, yo creo que voy a trabajar aunque tengo que ir a ver a este tipo, no? tienes que visitar el baludake de Apu que es el baludake de Apu, no me acuerdo debe ser esto, voy a trabajar voy a trabajar, voy a trabajar necesito ganarme los 50$ del día, eh sin plata no puedo hacer absolutamente nada parar, 50$ es suficiente para mi, eh con eso ya puedo hacer algo, igual voy a necesitar comprar comida y todo, hola Oni dice que puedes entrenarme en esta simulación yo me quedé a Miki y yo que pensaba que ya pasaba del boxeo eso es Silber, el segundo que podría entrenar aquí por ahora por ahora al menos ok, genial has conseguido a Silber, tiene pinta de ser bastante arrogante ojalá que pueda creo que Mike te hablo de nuestra liga de Bono Battle City anima a participar, ya sabe liga de combate ahora eh vaya parece que sabes luchar quieres entrenar luchando contra mi claro porque no ahora yo creo que le gano 7 7 o 5 yo creo que le gano Oni bastante lo voy a poner por 2 porque me encanta el juego honestamente pero quiero dármelo vuelta no rápido, disfrutarlo obviamente pero si me gustaría dármelo vuelta para jugar el 2 porque ya está el 2 y me lo compre con acceso anticipado pero no lo van a ver con acceso anticipado porque voy a jugar el 1 primero, me quería acordar de este juego honestamente que el consumo de estamina igual es un problema pero pero bueno, más allá no, igual me pega, ojo tengo que aprender habilidad y si no tengo mucha estamina tampoco le pegó un golpazo ahí que me hizo perder ok no hay problema estamos partiendo no está mal pero no está a su forma puedes entrenar en mi gimnasia aunque obviamente no lo vas a hacer gratis así te daré un descuento por ser amigo de Mike tiene una posibilidad de apuntarte a un combate de liga aparece ahí indicado con una exclamación amarilla en el botón de la liga ok entonces este es el botón de la liga eh puedo mirar porque la verdad que es comida no? me toca hacer el mercado pero bueno me podría apuntar a la liga yo creo pero voy a esperar un día aunque sea por ahora posición actual 12 tipo de liga último día apuntarse ah, último día apuntarse ok eh puedo entrenar acá se supone no? eh pero no sé dónde entrenar porque no me acuerdo como dije liga información del personaje esto no la verdad que no me acuerdo mucho o sea parece que este es el entrenamiento contra él no? deseas pagar la cuota de descripción 10 dólares entonces acá es donde uno va a entrenar y la verdad que es lo que me falta agilidad me acuerdo que la agilidad te la daba esta hueada acá o no? o no? ah no, esto te da resistencia acuérdense que me voy a perder un poco de esto energía moral, energía, salud esto es agilidad y la agilidad quiere que te lo da agilidad no? tú quieres esta agilidad? no? 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 Tal vez ya no tengo... Ah, necesito comer. ¿Y qué hay acá? Voy a tener 15 dólares, madre. Ah, qué caro. Es algo mejor. ¿Cómo me voy a ir a la ciudad? Eh, me voy a ir a la tienda. Un dólar. Que has conseguido Apple sin venir a la tienda. Este ser todo... ¿Tú crees que soy idiota? Dame el resto. Oye, tú. ¿Qué estás mirando, madre? Tengo poca... ¿Cómo sonríe tu voz al tener que hablar sin dientes? Una paliza, a ver. Voy a pelear contra él. Yo creo que le gano, hermano. O sea, supongo que le gano. No tengo mucho, así que vamos. Voy a pelear contra él. Igual me han sacado la mierda constantemente, o sea... Y yo no tengo nada todavía. No. Voy a pelear contra él. Voy a pelear contra él. Voy a pelear contra él. Y yo sé, fui a pelear contra él. También puedo contaminar después. Incluso gekommen, está aquí conm 6 mi rey heed of. Ahora me estoy consumiendo la estamina, pero bueno, tenía que entrar al local igual Wow, me pegó un golpe que me dolió Tú puedes, tú puedes, tú tienes estamina, pero tú puedes Eso Ok Has evitado tu primer crimen, estoy groso de ti Ayuracito, va a ser muy fuerte Verte luchar me ha recordado a un viejo amigo, él se considera el maestro Por cierto, necesitas ayuda con su restaurante Visita el restaurante local y pide trabajo casi Pues igual le hago una disciplina Veamos qué es lo que tiene, porque honestamente A comprar comida Yo me acuerdo que Igual voy a necesitar algo que me dé Harta comida No Esto te da comida 40, pero tal Esto te da energía, o sea, debería comprar por ahora algo que me dé comida Yo creo que 3 está bien Incluso 4 Y algo que me dé un poquito de energía Tengo 2 en el refrigerador Ahora Esto me da 10 de energía Esto me da 10 de energía, una felicidad y 17 comida Pues será, o sea, me va a ser vivo honestamente Entonces me quede medio pobre, no importa Vámonos Vamos a la ciudad Voy a Pagar un dólar para ir No me dejó, ¿no? ¿Se quedó pegado? ¿En serio? Un dólar por favor, eso Ahora El de Vámonos Dice que tienes una vacante Anda, eres tú Hola, soy cáncer Aún me lo contó todo Sobre tu Pero Y su Me decías Necesito un repartido de cosas Genial Has conseguido Que Diciste Eras Marinero Pero ahora Podrías convertirte en tu jefe Creo que Me parece bien Ya Y aquí Como trabajo Porque realmente Repartir piso 30 dólares Ay, gasto en energía Como la puta madre Hermano Agotado Buah No importa Perfecto Vamos a casa Nomás Vamos a casa ¿Puedo dormir y recuperar? Porque realmente Yo creo que Más allá de que el día No haya pasado Realmente estoy cansado Ah, me dice que coma Ojo No puedo hacer nada Sino como Comer Tengo que controlar Esto Porque No tengo tanta plata Todavía ¿Puedo dormir? Me va a bajar la comida Probablemente Línea de novatos Ok Claro Me va a bajar la comida Para recuperar energía Pero bueno Es parte de la vida Casi la recuperé Por completo La comida es lo más importante Por ahora Creo yo Por ahora No tenemos mucha Mucho dinero Así que Realmente Sin comida No hay nada Así que Vamos a ir a trabajar Yo creo Podría ponerme a trabajar O sea Podría ponerme a entrenar La verdad Aunque sea un rato Y aquí me dan Me dan Las cuatro habilidades Y no gasto tanto O sea Las tres habilidades Y no gasto tanto Yo creo que Es suficiente La verdad Ahora ¿Qué es lo que me piden? Puntos de habilidad Usa puntos de habilidad Para aprender Nuevas En el movimiento Y conseguir ¿Cómo consigo Puntos de habilidad? No me acuerdo Objetivos Bueno No me acuerdo De los puntos de habilidad Vamos a entrar En nuestro primer torneo Yo creo que voy a comer No más No me queda otra O sea Entre que No tengo mucho Como le dije Ahora Gano 30 dólares Gano 30 dólares Acá Y gano 50 dólares Acá Yo prefiero ganar 50 dólares La verdad Honestamente Prefiero ganar 50 dólares Entonces No gané nada Hoy Parar ¿Dónde está la liga? A ver A luchar Yo creo que Regalo con facilidad Honestamente Pero todavía No tengo nada Nada Muy bueno Claro Pero gasto Igual Gasto Harta En el día Gasto Gasto Bastante Energía La verdad No ¿Esto qué hacen? Bueno Son tácticas Básicas La verdad Puede que Yo creo que Le gano Pero como dije Mi problema Es la energía Me quedo sin Energía Muy rápido La verdad Igual Esto es peso Pero no sé No me acuerdo Lo que estaba Energía Creo que la comía Pero Yo tenía buena Energía A ver si quiere No me ha tocado O sea El tipo No me ha hecho Nada Oh Le pegó un golpe Que lo Lo bote Arcelo Yo creo que Gano Me quedo Sin energía Ok Me pegó Un buen Golpe Ahí Nada que decir Pero está difícil Que me gane Pego poco Pego súper poco Pego cinco O sea Una mierda Pero bueno Igual le gano Aún así No creo que le gane El campeón No tengo idea Gané Cambio en la liga Más 39 Recompensa Felicidad Ah Tres puntos de habilidad Que bueno Tienes 20 puntos de habilidad Para desbloquear Una habilidad A ventaja Aparecer ahí Indicada Vamos a Me voy a apuntar ¿Ya? Porque me voy a apuntar Pero me voy a ir aquí Porque aquí Esto es importante O sea Puños Y bloqueo ¿No? Eso es lo que hay Ahora Prefiero mil veces En vez de patada Puños Porque yo puse puños Y probablemente Podría hacer bloqueo Pero prefiero gastar Los dos puntos Ahora puedes ver Más detalles De la habilidad De combate Que curioso Voy a poner bloqueo A la mierda No importa Vamos a esperar A la siguiente pelea No pasa nada Ahora Podríamos Me encanta este juego La verdad Es super media Entretenido Me quedan dos días Todo que ir a comprarse En un mercado Probablemente Debería seguir trabajando Un poco más Y juntar más plata Ahora Ahora ¿Cómo era? Se me olvidó Creo que solamente Lo puedes ver Déjeme trabajar Es que Prefiero trabajar Prefiero trabajar Juntar algo más de plata Comprar más comida Y luego Y luego Dedicarme a entrenar Porque Lo voy a necesitar Honestamente Entonces Tengo 100 Voy a ir a la tienda Creo que tú Le gusta El pizza Amigo mío Tiene un rostro Y yo Creo que Él tendrá Un rostro Está buenísimo Creo que te gusta Pero deberías Comer cosas El problema O sea Por lo que yo veo De estos Voy a comprar Por lo menos Cinco Y de estos Por lo menos Cinco Lo que veo Es que Cafetería Probablemente Voy a entrar En mi casa Me va a costar Mucho Ganar dinero Honestamente Por ahora Llega Oye Parece que Es el que hace Empezado a pelear Eso es genial Me he dejado Mi viejo guía De combate Sobre la mesa Puede que te Te voy a ayudar Gracias Frank A ver Veamos Cómo entrenar Correctamente No interés No intentes Alcanzar Un nivel Elevado En las Características Seccionadas Tu senda Preferida Y Centro de Seccionada Preferida Y Centro de Preferencia Como cuerpo Cuerpo En tu habilidad Principal Fuerza Aumenta El daño Infrigido Autonomía Aumenta La posición Y La probabilidad De Quedar El ataque De enemigo Aumenta La regeneración Infrigida Adelante La resistencia Y La resistencia Es Es Esta O sea Esto es Muy importante Y La fuerza También Esto es Que es Difícil Porque Deje mucho Tiempo De tener A todos Siempre Pero Es Lo mejor Que Te Sentes Esto Porque Si Tienes Mucha Fuerza Infligen Mucho Daño Pero También Consumiran Mucha Energía Con Entiendo Entiendo Como Funciona Pero Lo que No Entendía Era Cómo Cómo Poner Mis Habilidades Pero Bueno Estas Son Las Habilidades Básicas Así que El juego Todavía Falta Mucho Estamos Comentando Pero Bueno Yo Ya Veré Cómo Hago Esto Del Tema De Las Habilidades Porque Lo Vamos Hacer Juntos Pero Me refiero En el Sentido De Que Necesito Comer Antes De Salir De Acá Si Quisiera Entrenar Seguir Entrenando Porque Esto Me Da De Todo Un Poco Y Por Ahora Es Caro Pero Me Ayuda Ahora Lo Que Si Claro No Me Da 10 Estoy Lleno Entonces Pero También Me Da La Energía Solo Se Recupera Durmiendo Así Que Supongo Que Voy A No No Creo Que Gaste Lo Que Voy A Hacer Es Entrenar En Mi Casa Nomás Por Ahora Aunque Debería Entrar En El Gimnasio Definitivamente Pero Lo De De No Se Podría Ir Un Rato Al Gimnasio Tal Vez Y Podría Aumentar Mi Resistencia Ah Madre Viendo A De 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 Pobre Pero Bueno Voy A Aumentar Mi Resistencia Es Lo Que Que Voy A Hacer La Necesito Para Otras Cosas O Igual Aumenta Igual Le Agilidad Definitiva Ya No Me Deja Más Así Que Moven Mi Casa Nomás O Osea Por Día Tengo Que Pagar Diez Dólares Y Es Lo Que Tengo Que Pagar Por Día Si Quisiera Entrar Acá Aunque No Es Mala Idea O Buena Idea Yo Creo Que Voy A Dormir Nomás Tengo Muy Poca Energía Y Si Como Un Poquito Más Me Va A Ayudar Un Poco Veamos Mañana Es El Combate Si No Me Quiero Ah En Dos Días Todavía Claro Pero El De Energía Es Muy Importante Claro Voy a Tener Que Trabajar Si O Si Es Algo Que Tengo Que Hacer Se Me Olvida Que Tengo Que Tener Mapa Ir Acá 7 Dólares Si Necesito Trabajar Ya Voy A Hacer No Puedes Trabajando Puesto Puesto Trabajando Puesto Que Este Agotado O Hambriento Wow Y Que Hago Con 8 Horaes Porque Estoy Hambriento Voy a ir A pie Nomás A ver Hambriento Vamos A darle Comedia Nomás Me Va a Quedar Sin Nada Pero A la Verga Vamos A Ponerme Necesito Ganar Esa Plata Vamos A 7 Dolares Uh 3 Hora Caminando Mejor Estoy Muy Pobre Compate El Compate Es Mierda Necesito Ganar 100 Dolares Por lo menos Yo creo que lo pauseo y voy a comprar aquí ¿Qué podría comprar? Esto me da Pero esto no me da dos de comida Una chuleta me da 40 Wow ¿Y cuánto tengo esto? No sé Pero 40 igual es mucho Si compro 1,2,3,4 y esto me da solamente lo otro Ya no tengo plata así que me voy a ir a mi casa y voy a ir caminando nomás porque no tengo plata Y me voy a poner en nada Me gusta este juego Como dije no es tan largo pero el 2 quiero verlo porque el 1 lo conozco porque como dije ya me lo he devuelto una vez Pero lo quería grabar para el canal la verdad Pero una chuleta me da 40 O sea Voy Entonces voy a dejar de hacer eso Voy a alimentarme No recuerdo haber visto esto aquí No me hago Cuídate que quiero tomar Yo también tengo hambre Ahora tengo la liga de combate y está El día se va a acabar hermano Que abrata tan raro parece un televisor Intentaré averiguarlo Ah, encontramos un maldín extraño como llegaste aquí Necesito ver lo otro Que es esto Podrás mirar en el garaje y descansar en la habitación Bueno, necesito comer porque necesito hacer esto ahora Y va a acabar el día comer ¿Podré luchar así? Vamos a ver Ahora la patada la quito y pongo el golpe Y pongo el esquivar solamente Y el bloquear, nada Podría poner el bloquear igual, eh Y ver que tal como funciona O sea Veamos Ahora esquiva bastante el tipo Pero voy bien Yo creo que es bloquear Está bien Ok No está nada mal Perfecto le gané Muy bien Entonces Apuntarse Ver la liga Estoy aquí Y Hero Héroe Eh Podría ir Patada alta Puñetazo alto Patada baja Y esto que es Senda del oso Puñetazo doceo Upercad Upercad Modifica el bloqueado Si tiene esta agilidad Todos los golpes Quiero bloquear Reducir el impulso La agilidad El mínimo Yo creo que me voy a ir Por Probablemente Porque la senda del tigre Son puras patadas, no? O sea Y la senda del tigre Nada La senda del oso ¿Qué me dice? Para desbloquear esta rama de habilidad Tendrás que desbloquear la tecnología Recorrespondiente a la rama principal Eh Bueno Ok Tengo un punto Así que como queda la misma patada No iría honestamente A por Cat sí Y puede niñetazo alto también Eh Voy a entrenar Tengo muy poca energía Pero Pagar 20 dólares Pagar 15 dólares Pagar 15 dólares Tengo solo 5 dólares No voy a entrenar en mi casa Lo voy a estar caminando Me lo voy ae Pagar 15 dólares Pagar 15 centímetros No veas Me quedo Pagar 15 centímetros ...como para descansar, dirá. Voy a ver qué onda. La energía es muy importante. Igual que la comida, pero... Digamos que ya me recuperé, así que todo bien. Ahora tendría que ir a trabajar, sí o sí. Yo creo que el bistec me sale más a cuento, honestamente. Eso va todo bien. Sí, le doy. Ahora me baja la felicidad, pero... ...todo bien. En el de la edición, yo creo que... ...tranquilamente le va a ver esa. Entonces compraré... ...un par de lomillos. Un par de estos. Y que me quede para el gimnasio, aunque sea, ¿no? 10 dólares. No. Eh... ...grimnasio. No. Bueno, la comida me va a servir. Y el gimnasio falta. Vamos allá. Este otro tipo se ve fuerte. ...que no sé. Ya he visto entre... ...me parece que se te da bien lo de los... ...lo de combatir. No, eso no es nada. Una paliza por aquí y otra por ahí. Entonces creo que esto se va a ingresar. Voy a ir en mansión al otro lado del río. Con esos combates definitivos y los bajos fondos. No me suena... ...pásate por ahí cuando quieras ganar unos pagos extra. Merci. Pero ten cuidado que... ...ya que puede sufrir lesiones muy graves en esos combates. Me parece interesante. Entonces... ...voy a aumentar mi resistencia. Esto es... ...la agilidad, ¿no? Igual tengo que aumentar la agilidad definitivamente, pero... ...mañana ese sistema con Valencia. O sea, no voy a sobrepasarme en esto y voy a tratar de aumentar la resistencia. La agilidad en las que he hecho. Que no lo he hecho. O sea, lo he hecho muy poco. Soy una máquina, soy una máquina. ...la agilidad. Ya. Y el volteiro. Espérate. Aquí... ...me está aumentando solamente... ...es uno... ...fuerza. Sé que me dijo que no me centré en todas las habilidades, pero... ...nado. Claro. Con esto estoy preparado para... ...para ir a los bajos... ...al bajo mundo. Jajaja. Eh... Déjenme ir a mi casa a comer algo... ...y me van a quedar... ...ahí la vida... ...se ha vuelto... ...lo, lo, lo... ...dientario para agarrarlo. ...que hice acá. No hice nada, ¿no? Ir a pie. Apu... ...que había pasado aquí... ...pues yo me asustaré. ...que hice... ...unos bandidos... ...entraron a robar... ...carteras de animales... ...vaya que mal... ...lamento no haber estado cerca... ...para protegerse... ...que robaron... ...toda la comida de gato... ...y viajaron... ...wella lobosa... ...que está allá... ...me eso es muy raro... ...vamos a recoger todo esto... ...y como recojo... ...no puedo, ¿no? ...¿puedo recoger? ...no... ...solamente donde hablo... ...no... ...no tengo plata... ...pero no entiendo... ...a quién se refiere... ...con recoger todo esto... ...¿puedo hacer algo acá? ...no creo, ¿no? ...no se me deja presionar... ...absolutamente nada... ...ya, no importa... ...voy a Bajo Mundo... ...da lo mismo... ...eh... ...¿qué pasa? ...ah, pero no comí... ...madre... ...no comí... ...y... ...¿cuándo es el combate? ...no... ...a ver... ...diga... ...oye Chilga, espero que no estés... ...ocupado... ...de... ...mejorar... ...muchas fuerzas... ...para ver... ...que a sucomendarles... ...se instrucción... ...no creo que... ...deberías intentarnos... ...ah... ...ah... ...puedes intentarlo... ...sí... ...pero... ...entrena... ...entrena trabajo... ...como ayudaremos... ...vale... ...entiendo... ...ah... ...mejor... ...sí... ...a ver... ...yo soy Frank... ...lo decido yo... ...lo decido... ...yo decido... ...que entra... ...ah... ...me va a comer esto hermano... ...estoy... ...muerto de hombre... ...ah... ...¿cuándo es el combate? ...mañana... ...ok... ...tengo tiempo suficiente... ...como para ir acá... ...no tengo 2 dólares... ...así que voy a ir... ...así que voy a ir así... ...bueno... ...para... ...me han dicho que... ...organizas combate definitivo... ...eso es cierto... ...no tienes pinta de poli... ...así que sí... ...claro... ...ok... ...me apunto... ...quiero ganar plata hermano... ...general... ...pero no hay combate... ...todos los días... ...y además... ...todos nuestros combatientes... ...son muy peligrosos... ...ok... ...lo entiendo... ...tendrás que disputar... ...tu primer combate... ...de la liga definitiva... ...que emoción... ...ok... ...a luchar... ...entonces... ...yo dije... ...que esto estaba bien... ...honestamente... ...veamos... ...ok... ...me pegó un duro... ...golpe... ...pero cuánto gano... ...o sea... ...si ganar... ...si ganarse... ...cuánto es lo que gano plata... ...no tengo idea... ...wow... ...ok... ...no está nada malo... ...cuarenta pavos... ...setenta de felicidad... ...dos puntos menos... ...tener ese tipo de ojos rojos... ...se fue el que mató tu padre... ...y tuvo la misma... ...la misma sensación... ...cuando lo vi por fuera de él... ...todo el mundo llama... ...el hombre de negro... ...de negro... ...ojo rojo... ...organiza un torneo... ...en su isla... ...pero es sólo para el fútbol... ...viene de vez en cuando... ...en busca de nuevos luchadores... ...pero sólo invitado... ...a los campeones... ...pero tendré que llegar... ...a este campeonato... ...tendrás que demostrar... ...tu valía... ...en la liga definitiva... ...llegar hasta la zona amarilla... ...me parece que... ...te llevará... ...un buen rato... ...buah... ...es parte B... ...igual gane cuarenta pavos... ...o sea... ...no está nada más... ...podría dormir yo creo... ...ahora... ...bueno... ...ahora podía... ...entrenar un rato más... ...pero bueno... ...combaté hoy... ...quero descansar... ...y ahí hacer el combate... ...vivo... ...a luchar... ...se me gasta rápido la energía... ...pero... ...aguanta... ...ok... ...un buen golpe ahí... ...pero se le gana... ...definitivamente se le gana... ...bueno... ...esenta... ...felicidades... ...cinco puntos de vida... ...has venido colega... ...soy Roy... ...ha sido un combate... ...intencionante... ...has sido la caña... ...así que... ...sabes lo que... ...querés hacer de oro... ...hacerte de oro... ...pues me... ...has hecho de oro... ...con tu combate... ...y quiero agradecer... ...pero vayamos a acabar... ...y tomar unas cañas... ...yo te invito... ...bueno... ...después de ese combate... ...no me vendría más... ...retajarme un poco... ...así que venga... ...vamos... ...entonces... ...Roy es un buen tío... ...podría ser muy... ...bueno... ...me vendría el tío... ...bueno... ...por allá... ...entonces... ...tras tomarme un par de caña... ...una noche preciosa... ...verdad... ...ya... ...si... ...hola... ...me gustaría hacerte... ...una pregunta... ...sada... ...es lo que es... ...la... ...autodestrucción... ...consiguiar... ...parece ser buen tío... ...pero ya debería pasar más tiempo... ...el auto que... ...yo soy más de... ...autosuperación... ...que... ...que es lo que... ...me enseñó mi padre... ...superación... ...en que sentido... ...aumentar tu masa muscular... ...ya obtener... ...una casa enorme... ...con un... ...cochazo... ...no sé que será... ...ah... ...un auto... ...sabes todo... ...sabes... ...que todo... ...lo que posees... ...bueno... ...no sé... ...la cuantiga lo tomo... ...no tío... ...yo solo quiero tomar... ...un par de... ...la casa tomarme... ...tengo ni idea... ...que es lo que... ...quieres tener... ...es un luchador demasiado lento tío... ...quieres una buena... ...cicatrices... ...y prefieres... ...morir sin ninguno... ...bueno... ...ven a verme... ...cuando estés preparado... ...te voy a dar una buena lección... ...sobre autodestrucción... ...le ganar 5 peleadas... ...callejeras... ...no será fácil... ...pero seguro que consigue... ...no me acuerdo... ...que tenía tantas cosas... ...honestamente... ...yo dije... ...puño alto... ...y uppercut... ...eso es lo que yo dije... ...ya... ...pero no me alcanza... ...no me alcanza... ...no me alcanza... ...ahora... ...estoy como... ...para seguir entrenando... ...yo creo... ...o sea... ...voy a entrenar... ...pues probablemente... ...resistencia... ...y yo creo que ahí está bien... ...y... ...y fuerza igual... ...tengo que darle pero... sé que me dijo que no lo igualará a todo pero yo soy en esto así que bueno, da lo mismo ¿qué dice? lo hicimos dos días podría... bueno no tengo energía, o sea, tengo mucha hambre o sea... esto está... podría comer e intentar... a ver... nada, joder de nuevo con lo mismo, ¿no? no... diga... tal chico te has... has paseado por la zona últimamente porque había de tener que hacer algo así es un cojinillo que te doy a veces encontramos nuestros objetos en la vida en los lugares más... que profundo te pone esto que te he dicho bien ah... a ver si es que logro una peleita, ¿no? digo yo si no hubiese sido quemado en la cara sería igual si no hubiese sido quemado en la cara bueno, no puedo pelear lamentablemente eh... ¿trabajaré esto? supongo que por 50 dólares no... no hay nada que hacer o sea, me va a quedar poca energía y el combate es mañana, creo a ver, ¿el combate cuándo es? en dos días o sea... todavía falta... bueno... voy a dormir próximo combate de mañana ya puedo luchar así que... ah mira, no necesito ir al lugar de pasarme ¡3 no necesito ir al vč tienen mucha hambre! Vou, tío... comerse una chuletaña tiros pienso ir a mi para madame Igual voy a hacer la pelea Entonces puedo luchar acá Consume 36 A ver probemosla No... No, me quiero poner defensa porque si no... Consume bastante 30 es bastante Pero pega harto Me estoy especializando en golpes Así combate cuerpo a cuerpo Una patadita Muy bien Muy bien 6 puntos de habilidad Uppercut yo creo, ¿no? Aumenta la probabilidad de emitir una fase de ataque para... Regenera energía ¿Te otorga una ranura de habilidad? Yo creo que una ranura de habilidad me vendría súper bien Y probablemente eso también me vendría súper bien honestamente Y tendría que comprar esto Tendríamos que comprar por lo menos 4 y por lo menos... Ah, me quedé sin plata Pero bueno, aunque sea 4 Y trabajar un rato acá Estamos bien Estamos bien Combate hoy, dice Entonces... Hago este combate Y yo creo que lo dejo hasta acá el día de hoy Que no estamos nada mal, la verdad No te olvides de seleccionar tu habilidad Elige el movimiento y lo que quieres O sea... Podría poner dos golpes y un... Y un esquivo Pero lo quiero usar para otra cosa en realidad Me pegó fuerte Pero lo tengo controladísimo Les dije Así que nada gente ya saben Suscribanse Dejen like, comenten el video Compartanme el canal Y... Yo ya los veo en la siguiente La verdad Comienzan